CNC, Teluro Producciones presenta CNC, Teluro Producciones 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 física en la UCEBA. Y con ellos me conecté y empecé a conocer más del tema, me empezaron como a guiar, esto se hace así, esto se hace así. Entonces empecé a cambiar ciertos hábitos que empezaron a mejorar mi apariencia física. Y yo dije, por aquí es. Y ellos ahorita son mis amigos, es más, uno de ellos va a estar en el evento. Todos son egresados de la UCEBA como licenciados, pero uno es competidor, el otro es preparador. Bueno, siguiendo con el tema, de 2003 hasta 2014 fui muy recreativo. De 2014 para acá ya decidí ser competitivo. Entonces ahora hago las preparaciones para competir. Claro. Vamos a tener un poquito. En Tuluá ya hoy en día, como mucha parte de Colombia, ahí pululan, pues hay miles de gimnasios, ¿no? Así es. Y generalmente algunos ya se han ido como especializándose. Ajá. Ajá. En ese tema de la orientación, un poquito para la gente antes de entrar al tema del fisicoculturismo o la forma como se vea, el otro dice fisicoculturismo o físico-culturismo, varias formas. Es la recomendación para las personas que quieren verse bien, algunos generalmente más quienes quieren bajar de peso, por supuesto que hay quienes quieren subir para verse mejor. Es que lo hagan realmente con un gimnasio en donde le ofrezcan esa orientación. No llegar la persona a decir, hoy yo me quiero poner a hacer este ejercicio de esta forma y quiero levantar unas pesas de esta forma o de otra. Totalmente. Cuando no conocen. Claro. Mira, la recomendación es cuál. No tanto el gimnasio, porque tú puedes tener un gimnasio pequeño, pero si tú tienes el conocimiento, tienes la capacidad humana de enseñar, de motivar, de guiar, de decirle hay que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces no necesitamos el super gimnasio para conseguir el resultado. ¿Por qué? Porque el 70% del resultado de tu pérdida de peso o tu ganancia de peso está en la nutrición. Ajá. Eso es fundamental. Fundamental. Nosotros, los culturistas, partimos esto en un 70-20-10. 20 de entrenamiento, 20% y 10 de descanso. Porque el descanso, los músculos crecen en el descanso. Ajá. Pero, entonces, en el 20% que es el entrenamiento, tú rompes las fibras. El 70% es los nutrientes que entran a esas fibras para repararse. Y en el 10% se reparan. Ajá. Entonces es siempre fundamental en cualquier proceso la nutrición. Claro. La combinación aquí es decir, no necesariamente, digamos, pongamos en el caso de alguien que quiera bajar, que se mate en un gimnasio y que luego realmente coma de todo. Está en saber comer. Exactamente. Más que en el ejercicio. Claro. Ajá. Aparte de eso, está comprobado de que hay personas que van al gimnasio y solo hacen cardio, pensando que el cardio solamente los va a bajar. Y está comprobado que tú gastas más energía. Una persona, estamos hablando de una persona. Sí. Que quiere bajar de peso. Sí. Está comprobado que tú gastas más energía haciendo media hora de pesas que haciendo media hora de elíptica. Ajá. Comparado los dos, haciendo una paralela, las pesas tienen más beneficio porque las pesas te van a ayudar con tu masa muscular, pero te ayudan a movilizar grasa. Haces dos trabajos en uno. Es más efectivo. Entonces muchas personas gorditas, gorditos, todavía tienen como el mito. No, yo no puedo hacer pesas porque es que mire cómo estoy. Oh, es que tiene que hacerlas. Dice, yo necesito, algunos dicen, o hago cicla o hago caminador. Eso. Otro tema, que por ejemplo, hay gorditos que quieren bajar de peso y lo que hacen es que por ejemplo, no, yo me voy a comprar una bicicleta porque mi amigo bajó 25 kilos. Ajá. Hay todas las que le cuentan a uno, ¿no? Entonces uno les dice, listo, chévere, bajaron 25 kilos. Pero ¿cuántos de esos 25 kilos eran grasa y cuántos fueron músculo? Ajá. Ay, ¿por qué? Y yo le dije, mírelos, todavía tienen un poquitico de barriguita, pero se ven delgados. Ajá. O sea, perdieron masa muscular. Ajá. Y la masa muscular nos ayuda en muchos procesos. Nos hace más fuertes, más resistentes, más rápidos. Claro, aquí hay una lección lo que hay que también definir para decirle a los dolidentes. Una cosa es, lo que tiene que perder la gente es grasa. Claro. La masa muscular. Exactamente. Entonces por eso uno tiene que estar como con la persona idónea, que sepa cómo se hace el proceso y que el proceso se lleve a cabo. Es un trabajo de dos personas, es un trabajo en equipo. Nosotros lo llamamos trabajo invisible o entrenamiento invisible. Yo estoy contigo dos horas en el gimnasio. Diego, vamos a hacer esto, esto, esto. Pero 22 horas es tu responsabilidad. Si yo te digo que tienes que comer esto, esto, esto a estas horas, pero tú no lo haces, no es mi culpa que el resultado no se dé. Entonces muchas veces el alumno mismo se miente y después algunos, no es que ese profesor no sabe. Claro. Es un tema para tener en cuenta de las personas que realmente trabajan y trabajan por X o Y motivo. ¿Cuál es la diferencia entre físico-culturismo y fines? Bueno, digamos que todo es como una gran familia. Solamente que son dos términos que se están utilizando, pero no es que tenga como mucho cambio uno del otro. Fisiculturismo es la persona que se dedica a entrenar para competir. Y fitness es la persona que entrena, se cuida, hace deporte, come bien, duerme bien, pero de pronto no quiere competir. Entonces no es como tan relevante una cosa con la otra, pero digamos que es una misma familia. Sí, porque también hay competencias que dice chica fines. Claro. Pero eso tiene otra modalidad y otra forma de puntuar, porque yo veo que cuando se hacen de Mister Turuaja, por ejemplo, todo el tema, eso tiene unas puntuaciones, unas formas de unas poses, bueno, de pesos, todo un tema. Claro, claro. Mira, por ejemplo, está el culturismo clásico, el culturismo natural que ya está empezando a entrar a la liga, que son las personas que no toman absolutamente nada, hacen su proceso normal con su dieta para llegar a una competencia, pero no tienen el mismo tono muscular ni el mismo tamaño muscular que las personas que se utilizan suplementos. Ajá. Entonces, por ejemplo, chica fitness, pero bikini, chica fitness, wellness, son dos categorías diferentes. Las wellness son con un glúteo más grande, más trabajado, unas piernas mucho más grandes y todo lo que es el tronco más definido. No tanto trabajo ni tanto músculo como en la parte inferior. Y las bikini son todas las que parecen como unas barbies. Ajá. Entonces, hay varias categorías y los jueces en eso se basan, en que cumplan con esos parámetros. Claro. Edu, básicamente para poder subir de volumen, o sea, para que una persona se vea como es el Suecia Negra o como usted, ella tiene una buena musculatura, tiene que tomar suplementos, o sea, tiene, yo veo que vende unos potes grandes, una serie de cosas de proteínas, de vitaminas, tiene que acompañarse de ese tema. Bueno. Para poder aumentar, para generar volumen. Es un tema un poco espinoso, un poco comercial, pero se puede lograr, se puede lograr solo con comida. Ajá. Se puede lograr. Si tienes una buena guía, si tú conoces tu metabolismo, sabes qué puedes comer y no te cae mal, qué puedes comer y si te hace lo que estás esperando, se puede lograr. Pero siempre, siempre, digamos que la proteína nada va a reemplazar la comida, la comida verdadera. Ajá. Lo que viene en los potes es algo como para salir del paso. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú terminas de entrenar y de pronto no tienes cómo comer una proteína al instante, pero si tienes un polvo. Ajá. Entonces, simplemente lo mezclas en agua y te lo tomas. Ajá. Es como la solución más inmediata. Lo que pasa es que nos han vendido un concepto equivocado y la gente lo ha tomado así y creen que no pueden entrenar y no pueden rendir si no tienen esos suplementos. Digamos, las personas recreativas. Cuando uno es competitivo, el cuerpo sí lo necesita. Ajá. Porque el esfuerzo es el doble de lo que hacen las personas recreativas, por decirlo así. Entonces, la comida verdadera siempre va a ser primero. Lo otro se llama suplementos porque son suplentes. Ajá. Bien. Bueno, ya me piden la primera pausa. Y para no entrar en otros campos espinosos porque sabemos que, y eso no es, no está vedado, ¿no? Ni eso no es tampoco, un descubrimiento en el sentido de que usted entra a una página web, usted entra a revisar todo el tema del fisiculturismo, de todo el tema de pesas y siempre aparecen anabólicos y toda cosa. Todo el tema que se aplica en qué tal y para el cual en algunos casos, pues digamos desde el punto de vista médico, pues plantean cómo puede utilizarse, cómo puede ser, qué tan beneficioso puede ser. No vamos a entrar hoy en ese campo porque tampoco pues es el tema. Pero igual también ese tiene un punto también que se da en ese punto, en esa parte del nivel competitivo del fisiculturismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso, las personas que deciden hacerlo deben estar muy bien asesoradas, especialmente por un médico. Tienes que tener unos exámenes antes de hacerlo, después de hacerlo. Hay que tener unas protecciones. O sea, no es como, eso no es un juego. Bien, yo, sí, claro. Gracias por ese aporte. Vamos a ir a una pausa y ya retornamos. Estamos hablando hoy con Edu Pérez, él es entrenador de fisicoculturismo, también entrenador de todo el tema físico, personalizado y es el organizador del evento que se va a desarrollar en Turugá el próximo 14 de julio que se llama Mister Turugá. Este evento se va a hacer en La Radura. Y hay otro evento que también hablaremos más adelante que es un diplomado en ese proceso con la colaboración y con el apoyo y la proyección de la UCEBA y sus docentes. Una pausa, ya continuamos en nuestro programa. Tenemos hoy invitado, repito, a Edu Pérez, entrenador de físico-culturismo, aquí en Apulso con Diego Fernando Pobre. Ya continuamos. Ya está aquí un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max. Para ti y para mí. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. El siguiente teléfono 224-0536 y 225-8181. Continuamos en Apulso con Diego Fernando. Como nos acompaña hoy Edwin Pérez. Él es entrenador de físico-culturismo y organizador del evento Mr. Tuluá, que se cumplirá aquí en la ciudad de Tuluá el 14 de julio. Edwin, iba a preguntar, esta disciplina del físico-culturismo, cuando uno ve que la gente ingresa, yo me preguntaba siempre ¿y qué pasa con alguien que deje de entrenar? Con alguien que no vuelva a hacer pesas. ¿Se caen todos los músculos o cómo se vería? Porque me imagino que esta disciplina es el que arranca, es hasta el final de sus días entrenando. Muy, muy, muy buena pregunta. Nosotros tenemos unos patrones genéticos. Entonces, digamos que el cuerpo vuelve a sus inicios, cuando tú dejas de hacer esto. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy delgado. Si yo dejo de entrenar, yo no me engordo. Yo me vuelvo delgado, a no ser de que coma mucho más de lo que mi cuerpo necesita y que de pronto sí acumule grasa. Pero el que de pronto ha acumulado grasa y por efectos del entrenamiento se ve bien delgado, vuelve, o si tiene volumen, que es músculo, puede volver otra vez a obesidad. Sí, vuelve a comer como comía antes. Porque el cuerpo funciona a base de energía. Energía que entra y energía que sale. Entonces, por ejemplo, tú trabajas todo el día sentado en una oficina. Tu consumo es muy básico, es muy mínimo. No se puede comparar con una persona que de pronto trabaja en una obra de construcción. Esa persona gasta mucho más. Esa persona debe consumir más calorías provenientes de la comida, de muchas cosas, comparado contigo. Por ejemplo, que trabajas en una oficina. Pero entonces tú no puedes pretender comer igual que él si tú no haces la misma actividad. Por eso las personas se engordan. Porque comen y comen y todo el día están en la oficina y luego llegan a la casa, al sofá, y ven televisión y no hacen nada. Esa energía que entró se acumula en grasa. Lo que la gente no sabe, volvemos a una cosa, antes de volver a entrar al tema del fisiculturismo, es el tema de la comida. Hay mitos. Hay gente que dice, y mitos no, hay una cosa cierta. Y es que entre más se coma, pues puede ser mejor para el metabolismo. Que esas personas que comen y hacen vigilias y ayunos largos. Porque resulta que usted puede desayunar a las 7 de la mañana y no vuelve a comer sino hasta las 12. Y cuando usted llega a las 12, se sienta con un plato inmenso. Y claro, me imagino que eso lo que hace es ir expandiendo esa cantidad de comida, expande todo el tema del estómago. Entonces, eso es lo que genera, pues, que no se pueda luego hacer la metabolización rápidamente de toda esa comida. Y lo que dices tú, quemar energía en ese otro periodo si la persona vuelve a sentarse. Entonces, esos ayunos largos también son un inconveniente para quien desee, por lo menos que esté, porque está ya hay estudios claros que la gente tiene más propensión a la obesidad. Por toda la comida que también se da, altas en azúcares, altas en harinas, que se da y en grasas. Totalmente. Bueno, digamos que ahí hay una parte de mito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú te comas 6 comidas o que te comas 3. Porque pueden ser 6 pequeñas o pueden ser 3 grandes. ¿Qué va a sumar al final? La cantidad de energía que entró a tu cuerpo. Entonces, yo me puedo comer 3.000 calorías provenientes de 3 comidas o me puedo comer 6 de 500. Eso es lo que va a sumar al final. Si hay cosas como tratar de no comer, cosas que sabes que te van a caer mal, que te van a sentar pesado, o que de pronto tienes colon irritable y te puede hacer daño. Digamos que hay que conocer eso. Pero el tema de energía es lo mismo, lo que estábamos hablando ahorita. Es energía que entra por energía que sale. Y el otro tema del ayuno que hablaste, ahí está comprobado que el ayuno intermitente es buenísimo. Pero entonces el ayuno intermitente se hace, tú comes a las 7, tu última comida, o 6 de la tarde, y no vuelves a comer hasta las 6 o 7 del otro día. Eso es un ayuno de 12 horas. Entonces, comes durante 12 y ayunas durante 12. Eso te ayuda a movilizar tejido graso. Ese tema de ayuno. El tema por la noche es que usted está en reposo, ¿no? Se supone que... Exactamente. Usted come a las 6 y usted se supone que tiene que acostarse a las 9. Supuestamente. El cuerpo entra en reposo y ahí no hay quema de calorías en ese sentido, en esa parte. Bueno, digamos que el cuerpo todo el día está quemando calorías. Y no es quemar, aunque todo el mundo lo llamamos así, es la manera más coloquial, pero es oxidar. La grasa se oxida, no se quema. Entonces, por respirar estamos oxidando grasa. No es la misma cantidad que cuando estamos haciendo una actividad física. Pero los órganos, para estar vivos, necesitan de una cantidad de energía. Entonces, todo el tiempo se está utilizando calorías. Muy bien. Esto daría para un programa extenso. Sí. Y sobre todo de enseñanza para las personas. Que sabemos que hay mucha información, muchos gimnasios, muchas entidades, instituciones que quieren decirle a la gente, bueno, venga para que, le decimos, para que usted trate de comer mejor, para que usted trate de estar mejor y para que se vea mejor. Que ese es un punto importante. Claro. Dos puntos importantes en este tema es que las personas quieren bajar a toda costa, como sea, ¿no? Pero también puede ser peligroso desde el punto de vista de que utilizan varios métodos que no pueden ser los buenos para el organismo, para bajar. Exactamente. Exactamente. Ahorita la gente, tú encuentras en las redes sociales, en internet, pastillas que te dicen te voy a bajar y baje tantos kilos y no haga dieta. Eso es mentira. Eso es mentira. Totalmente falso. Lo que hace eso es que te inhibe el apetito y pues si tú no comes, claro que vas a bajar. Pero, ¿qué vas a perder? ¿Tu masa muscular es lo más valioso que tiene el cuerpo y lo vas a perder así? Pues no. Bueno, volviendo al tema del fisiculturismo, que es un tema en el que usted ya se ha entrado fuertemente. ¿Turua, cómo está con respecto a esto? ¿Hay gimnasios especializados solamente para las personas que trabajan fisiculturismo? ¿O es muy mixto también? O sea, no se dan el lujo. No, mira que cualquier gimnasio puede sacar atletas para competir. Lo que necesitan los jóvenes o, bueno, uno como competidor es tener la herramienta para poder trabajar, porque no es lo mismo trabajar con limitaciones a tener mucha herramienta. Te va a dar mejores resultados. Esa es una parte. Y la otra es tener un guía que te diga, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Y que te esté evaluando, que esté en tu proceso continuamente para estar mirando, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar esto. Esa es como la parte más importante. ¿El fisicoculturismo es un deporte? Bueno, ahoritica ya entró a los Juegos Olímpicos, pero hasta hace dos años, más o menos, era un hobby. Por eso no estaba en los Juegos Olímpicos. Ya. ¿Hacer fisicoculturismo implica que estoy generándole a mi organismo, a mi cuerpo, mejor estado, mejor bienestar? Digamos que puede ser muy contradictorio. Perdón, le hago esta pregunta y no se le olvide lo que me va a responder. Porque es que todo el mundo cree que hacer deporte de alto rendimiento es bueno para la salud. Y hay una serie de cosas que son complejas. Claro. Ser deportista de alto rendimiento no significa que está usted, a veces está atropellando su cuerpo porque lo está llevando a límites. Totalmente. ¿Qué es el cuerpo, el ser humano para ciertas cosas? Totalmente. Es verdad. Dijiste lo que es. Cuando uno es un competidor de alto rendimiento, tú llevas tu cuerpo al límite y lo quieres llevar más allá porque todas las veces quieres ser mejor. Entonces, el nadador que hace 100 metros quiere batir el récord y tener unos segundos menos. El que corre. Entonces, cada vez el entrenamiento es más fuerte, más fuerte. Siempre están las lesiones. Igual nos pasa a nosotros. En cada competencia queremos vernos mejor, más grandes, más densos, con una deshidratación más profunda, un porcentaje de grasa mucho más bajo. Y digamos que ser un atleta de alto rendimiento es llevar tu cuerpo al límite y más allá. Leía un tema que decía esto, del tema del fisicoculturismo. Dice que llevado al extremo podría degenerar trastornos psicopatológicos. Dice, importantes como puede ser la musculoismorfia o vigorexia. Dice, también dice otras cosas, pues yo no sé, esto ya es la parte narcisismo excesivo. Conductas violentas, no sé, pues que alguien le puede entrenar, pues puede pasar, ¿no? Pero ya es una cosa de ser mental, ¿no? Que alguien, pues por volverse, dice, yo soy musculoso y yo soy el hombre increíble, por ejemplo. Por ejemplo, trastornos alimentarios o el consumo abusivo de drogas como los anabolizantes androgénicos esteroideos. Esos son puntos que puede pasar cuando realmente no se toma esta disciplina como debe ser. Sí, son riesgos y son cosas que... ¿Pasa muy a común esto? Sí. ¿Has visto experiencias? Yo creo que todos nosotros, los competidores, sufrimos de vigorexia, así no lo aceptemos. ¿Qué es la vigorexia? Cuando tú te ves grande y tú me dices, Edwin, pero es que te veo bien. No, Diego, todavía me falta. Ajá. Eso es vigorexia. Ajá. Cuando la gente te ve grande, pero tú no lo ves, eso es vigorexia. Eso es uno de los trastornos por los que normalmente pasamos, hombres y mujeres. Y tú ves a un atleta y tú le dices, uff, cómo estás, está genial, qué punto. Ahí vamos. Todavía falta mejorar. Yo, por ejemplo, veo en tu cuerpo un cuerpo bien. Yo he visto en algunos casos gente que incluso se aplican para que le crezcan malos músculos en este tipo de competiciones. Y hay personas que han quedado con unas lesiones impresionantes porque se aplican para que genere mayor volumen. El otro día había por televisión y pues era terrible porque la persona luego pagaba las consecuencias de eso. En Brasil, yo viví en Brasil. En Brasil se ve mucho eso. Eso se llama cintol. Es una mezcla de aceite y alcohol que lo ponen localizado en los músculos. Entonces, claro, tú simplemente te ves grande sin tener que estar entrenando. Hay atletas en el Mister Olimpia que lo utilizan, que tienen más tamaño y que se ven muy bien en la tarima, pero porque lo saben poner. Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo y no le digo a nadie que lo haga. Ni yo lo haría. Pero ellos están en la cúspide, en la élite y ellos siempre quieren ser los mejores y están buscando a toda costa ganar, ganar y ganar. Entonces, ese tema es muy complejo y allá en Brasil se ve mucho. Personas comunes y corrientes que no compiten y se ponen. ¿Cuál es el paso que da una persona, como lo decías tú, que estuviste desde 2003 hasta el 2014, entrenando para mejorar un poco? Me imagino para la parte estética, para verte mejor. Porque yo lo digo, yo lo sufro. Por ejemplo, yo soy gordito y yo siempre he querido bajar a unos niveles. Y digo, no, chévere, mi esfuerzo es como por bajar. Algunos que, como decías, Edwin, que eras delgado y querías aumentar. Que no se da mucho, se da más en los que quieren bajar. ¿Dónde llega el momento en que toma la decisión una persona que comienza a entrenar y que hace pesas y que va al gimnasio, de meterse realmente a un tema como el fisicoculturismo? Bueno, digamos que puedes ser ya muy incitado por las demás personas que están a tu alrededor y te pueden decir, Diego, pero ya puedes competir. Y de pronto te queda como sonando la flauta y de pronto alguien te coge, no, venga, venga, yo le enseño a posar. Y usted en medio de su cosa, pues empieza, ¿no? Y como que eso lo motiva. Bueno, a mí fue una anécdota muy particular. En 2014 yo fui al señor Valle, a Cali. Yo en ese entonces tenía una novia, también muy fitness, se cuidaba y fuimos juntos. Y yo estando allá, yo vi los competidores y yo dije, no, el próximo año yo tengo que estar acá. Y bueno, llegué acá con la idea y la emoción y seguí entrenando, entrenando. Me hablé con un amigo licenciado y le dije, mira, necesito esto, 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 ayúdeme. Listo, hágale. Y arrancamos preparación en septiembre de 2014 y en mayo de 2015 fue mi primera competencia y quedé campeón del Valle. Pero ya tenía mucho trabajo. O sea, estamos hablando del 2003 al 2014, ya llevaba 11 años entrenando. Claro. Entonces la preparación fue un poquito más corta, pero porque ya tenía mucho trabajo. La pregunta que te decía antes, Edu Inés, en el tema del fisicoculturismo, si era un deporte y qué tan bueno era, pues, digamos, para mantenerse bien. Como quien, por ejemplo, hace cardio y sabe que eso le está ayudando a su tema cardíaco, su presión arterial, que eso le estabiliza, quien trabaja ese tema. Bueno, quien hace otros deportes como la natación, todo el tema pulmonar. En los grados normales, ¿no? Porque ya usted decía, cada uno en su deporte, por ejemplo, que levanta pesas. La gente cree, yo he hablado con Diego Salazar y la gente cree que los que llegan a esos niveles, no, eso ya deja de ser un deporte normal para hacer algo competitivo. Y terminan lesionados, con problemas. Él estuvo en, no sé, que se rompió algo de la muñeca y no pudo competir, estando ya en los olímpicos, fue en los olímpicos. Le tocó que retirarse también muy rápido, termina con problemas lumbares por la cantidad de peso. Es decir, vuelvo y te reitero, hacer fisicoculturismo le garantirías a alguien que va a estar bien físicamente, es decir, sus organismos, sus órganos, su cuerpo, todo realmente bien. Si lo va a hacer competitivo, no. Es la respuesta. Que tenga conciencia de que si arriesga a levantar peso, va a tener esas dificultades. No solamente eso, que vamos, que la articulación, la rodilla, el codo, el hombro, tienen muchísimo más trabajo que una persona normal. Entonces, cuando tengamos 50 años, nuestra articulación no va a trabajar igual que a una persona que de pronto fue deportista, pero que no fue de élite. Son desgastes que, así como lo sufrió Urrutia, Diego Salazar, algunos de los olís, que levantaron mucho peso, que se excedieron, que fueron muy buenos en el tiempo cuando compitieron. Pero ahorita dicen, era lo que quería en ese momento, pero esto fue lo que me dejó. Ajá, sí, eso pasa. Y pasa factura en muchos casos. Totalmente. En todos los deportes que ya superan unos límites, es decir, lo que estamos hablando, deportes de alto nivel. De alto nivel. ¿Cuántos son los pesos que levantan, por ejemplo, ustedes, para llegar a hacer volumen, que tienen que hacer, por ejemplo, diariamente? Bueno, Diego, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, lo que hace Diego Salazar es diferente a lo que yo hago. Sí. Porque es lo que hace es alterofilia. Alterofilia. Y nosotros hacemos físico-culturismo. Ajá. Es como construir un cuerpo, pero no a base de mover mucho peso. Ajá. Nosotros hacemos más repeticiones, otro tipo de ejercicios para hacer de que el músculo se vaya como una bomba, como que se vaya inflando. Mientras que ellos lo que hacen es desarrollar la fuerza y una fuerza explosiva. Entonces, nosotros nos basamos más en el entrenamiento con muchas más repeticiones, pero enfocados más en el tema nutricional. Entonces, uno hace un proceso de volumen para ganar tamaño a base de nutrición. Ajá, perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora sí, después de todo esto de conocer, yo creo que ya los televidentes han conocido un poco de todo el tema del físico-culturismo. Quedan muchas cosas y mucho para que la gente aprenda, pero ya hubiera sido sincero y franco, ha dicho, si usted, esto no es para todo el mundo, ¿no? Hay que decirlo. El físico-culturismo no es para todo el mundo. Una de las cosas es que es muy rico usted decir, yo quiero competir, pero entonces cuando tú sabes lo que eso conlleva, tú dices, estoy dispuesto a hacerlo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, hacer un cardio en ayunas, tengo que comer, tengo que gastarme un montón de dinero en la comida, en los suplementos, vitaminas, minerales. ¿La alimentación de una persona como ustedes que trabaja en fisiculturismo es diferente a la de cualquier otra persona? Totalmente, totalmente. Nosotros no podemos, si queremos sostener esa densidad muscular, no podemos comer como come todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, en la mañana yo sí desayuno, pero son huequitos revueltos con arepa, un cafecito o un chocolate. Digamos que nosotros tenemos dos fases, la fase de definición y la fase de volumen. Entonces, por ejemplo, la fase de volumen, si comemos, como las personas normales, un poquito más, pues por ejemplo, 400 gramos de arroz en una comida, eso es bastante. Sí. Con huevos revueltos, con salchicha, con pollo, con carne, pero cuando estamos en un proceso de definición para dejar que el músculo quede limpiecito, libre de grasa, ahí es cuando comemos totalmente diferentes, porque ya el arroz es muy medido. ¿Harina ya cero? No, ya hay. ¿Azúcares cero? ¿Grasas, por ejemplo? Azúcar, azúcar, ni en volumen, ni yo, yo por lo menos. Es muy rarita la vez que consumo algo de azúcar, pero siempre es agua, 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 siempre. Y los fritos, casi que a cero. Digamos que uno a veces va a ciertas partes y pues te brindan algo y pues como que qué pena, ¿no? Pero si tú ya sabes que estás en el proceso de definición, que vas a competir cerquita, con mucha pena y todo, pero no, no se lo puedo recibir. Se va a partir de decirme, pero son unas tres empanadas, ¿no? Nada, paso, con chorizo y todas las cosas. Eso solamente lo hago en la temporada cuando ya salgo a vacaciones, que es octubre, noviembre, diciembre. Ahí sí. Ahora, esos gustos se pueden dar de vez en cuando, ¿no? Claro, claro. Pero entonces, cuando tú no eres una persona competitiva, lo que tú haces es que tú entrenas y te puedes dar tus pecaditos. Sí, claro. Entonces, como que rezo y empato y peco. Sí. Entonces, es más o menos lo que hace la gente de la vida normal. Claro. Pero ya cuando uno es competidor, le toca cuidarse mucho, mucho, mucho. Bien, y sí, eso tiene su sacrificio. Bueno, ¿cuántos fisiculturistas hay en Tuluá? Es decir... Bueno, reconocidos, 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 tenemos muchísimos. En este momento tenemos, digamos que tres, que son como los que están ahorita en el top, que es Fanor Trujillo, Enor de Montaño y Libaniel Rebolledo. Son como los tres culturistas, pues, que están y que compiten fuera del país. ¿Y Libaniel es uno que es de San Pedro? Él tenía un gimnasio allá, pero ahorita ya está acá. Enor es el que va a estar con nosotros en el seminario. Él es egresado de la UCEBA. Y Fanor es un ex policía que lleva mucho tiempo compitiendo y está, pues, siempre en el top de las competencias. Siempre está en el podio. He visto que ha entrado en este tema del fisiculturismo también a Wilson Martínez, que es médico. Totalmente. De Búgala Grande. Y incluso lo he visto ya con volumen últimamente. Cosa que no... Hace un año no lo veía y lo vi ya con volumen. Está trabajando también en ese tema. Y veo que, pues, está trabajando en otros procesos también médicos que a través de sus redes sociales los anuncia. ¿Cuántas personas esperan ustedes para que participen? Es decir, no solamente de Tuluá. ¿La participación de Mr. Tuluá será solamente de Tuluá o serán personas de otros lugares del Valle? Tengo personas confirmadas de Pereira, de Pasto, viene uno de Putumayo, ya me escribió, de Cali, de Palmira, de Candelaria, de Guacarí, todo lo que es Valle. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo y la gente ya me conoce, ya saben del evento. Entonces, no, vamos para Mr. Tuluá, vamos para Mr. Tuluá. ¿Cuántas personas van a participar en Mr. Tuluá, más o menos? Bueno, nosotros, o yo por lo menos tengo, espero, como mínimo, 50 atletas. Uf. ¿Entre hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. ¿Y hacen una competencia de hombres, luego las mujeres también, de acuerdo a...? Sí, claro. Eso hacen un pesaje y una, como una selección. Entonces, eso es de 8 a 12, eso lo hacen los jueces de la Liga y de la Federación Nacional de Fisiculturismo. Tú llegas, bueno, ¿tú qué categoría vas? Le preguntan a la atleta. Bueno, yo voy en Fisiculturismo o yo voy en Memphisic, que son los muchachos que llevan las pantalonetas hasta acá. Los miden, ellos van tomando como un tabulado, le toman los datos, le dan el número y simplemente ya quedan inscritos, pero ellos ya tienen como una preliminar de lo que son los atletas. Bien, me permite un segundito porque me piden otra pausa. Vamos a hablar ya en la última parte final de nuestro programa de todo esto, lo que va a ser la competencia y el diplomado de Mr. Tuluá, que se va a cumplir en Tuluá el próximo 14 de julio y que organiza nuestro buen amigo aquí hoy, entrenador de fisiculturismo, entrenador también de todo tipo de procesos físicos para las personas, Edwin Pérez. Ya continuamos aquí en Apulso con Diego Fernando Cogo. Ya está aquí un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex, previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. Continuamos en Apulso. En esta última etapa vamos a hablar del evento que se va a cumplir en Tuluá de Mister Tuluá. Para ello nos acompaña Edwin Pérez, entrenador de físico-culturismo y también organizador de este evento. Estamos hablando un poco de los participantes, un poco de las modalidades. Este evento se va a cumplir en el Centro Comercial La Aradura. ¿Y esto cuánto tiempo demora? Bueno, el evento lo vamos a hacer día completo. De 8 a 10, una rumbaterapia para la gente, con dos instructores, para que la gente esté allí haciendo un poquito de ejercicio. Claro, y a la expectativa. De 8 a 12 es el pesaje y la inscripción de los atletas. Y de 10 a 1 es nuestro seminario que va avalado por nuestra universidad, por la UCEBA. ¿Allí hay un lugar especial? Sí, en La Aradura, en el segundo piso de la administración, hay un salón, ahí es donde va a ser el seminario. ¿Y el seminario en qué temática se va a basar? Bueno, tenemos dos profesores de la UCEBA y un egresado, un licenciado. Tenemos al profesor Luis Palma y al máster de máster, Albeiro Dávila, que es una eminencia. Son buenísimos todos los dos. Luis Eber Palma es un hombre que, quiero decirle, ha estado en Italia y ha estado invitado en algunos centros porque es un hombre con una alta cualificación en temas de nutrición. Se ha especializado en todo ese tema. Totalmente, sabe muchísimo. Muchísimo. Y el profesor... Ha sido expositor en el extranjero. El profesor Albeiro es una de las personas que más sabe, ese señor, lo que usted le pregunte, eso sabe. Sí, es otro disciplinado en el tema. Entre otras cosas, es un hombre también dedicado a su ejercicio. Él no es fisicoculturista. No, él es recreativo. Él es recreativo. Él lo tiene muy claro y él tiene el concepto de que hacer un deporte de élite no es salud. Él mismo me lo ha dicho. Dice, yo por eso hago mi deporte, por estar bien. Claro. Pero no más. Que esa es la recomendación para todos. Claro. Sí. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos vea, alguien que está en algún municipio y quise, bueno, yo quiero ir a participar a Mr. Tuluá? Bueno, si es un competidor y digamos que el preparador le dijo, listo, estás en el punto, puedes ir. Digamos que la mayoría de los competidores siempre uno se prepara con unas semanas de anterioridad para llegar al evento. Entonces, uno programa, dependiendo del punto en el que arranque, así mismo sabe en cuántas semanas va a estar óptimo para la competencia. Ese es un tema que ustedes se reservan, es decir, tiene que tener unas medidas para poder participar. No, no tanto las medidas, sino uno como atleta quiere llegar, pero quiere brindar un buen show. Ajá. O sea, que te vean bien, no como que llegues a participar, sino a competir. Ajá. Es ir, pero ir pensando en que va a ir por la medalla, que va a ir por el trofeo, que va por el premio. Es lo que pensamos nosotros, ¿no? O sea, yo sé que uno, yo que soy un éófito del tema y que no conozco, tengo que decirlo, pues, pero si hay un hombre que no tiene mucho músculo, que a lo mejor llega más, 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 es campeón en positivismo, y entonces dice, no, es que yo quiero presentarme aquí. Ah, no, ya, ya, eso es, digamos, muy respetable. Pero ustedes le dicen no puede participar, o sea, no tiene las condiciones. No, 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 porque digamos que esto es muy incluyente. Tú quieres participar, dale. O sea, no, no podemos decirle, no, usted no puede, ¿no? Pero, ¿cómo hacen ustedes? Porque tienen que tener unas tallas, me imagino, tienen que medir tanto de... No, no tanto así. No. El físico-culturismo se basa en peso corporal. Ajá. Entonces, digamos, yo compito hasta 85 kilos. Entonces, de 80 kilos con 100 gramos hasta 85 es una categoría. Claro. Entonces, si tú estás en ese rango, tú compites en esa categoría. O sea, hay unos que tienen menos porcentaje de grasa, otros más porcentaje de grasa. Entonces, ¿quién gana? El que se vea más armónico y que el cuerpo se vea más trabajado. Ajá. Así es como se rigen los parámetros. Básicamente, o sea, tiene muchísimas más cosas. Pero, pues, como para explicarle a la gente cómo es un juzgamiento de una competencia. Claro, ahora, porque es complejo, ¿no? Porque yo estoy más o menos en 83, 84 kilos y yo no puedo decir que voy a participar, ¿no? Claro, claro. Pero hay personas que podrían estar entre los 85 kilos que se valora desde el punto de vista del músculo, que es lo que muestra. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a una competencia, uno llega con un 6, con un 5, un 7% de grasa. O sea, es muy poquito. Es muy poquito. Y un nivel de deshidratación alto. No diga eso porque es cosero, yo estoy como en un nivel de 25 de grasa, entonces... Sí, sino es que estamos hablando del tema de competición. El tema de competición, el tema de competición sí es un poquito más exigente. Bueno, ¿qué más vamos a ver ese día? Bueno, listo, tenemos entonces el seminario que es con el profesor Palma, con el profesor Albeiro Dávila, con nuestro campeón, Enore Montaño, representante de nuestro Tuluá, amigo, hermano. Bueno, ahorita ya está radicado en Cali, pero nos va a colaborar con este tema. Él va a hablar de todo lo que es la farmacología deportiva en este deporte, que pues mucha gente, para mucha gente es un tabú, pero que realmente es algo que no se puede tapar con un dedo o con una mano. Claro. Porque eso existe. No vamos a hablar de eso acá, para eso va a estar el seminario, y vamos a tener al profesor Palma, que para mí es buenísimo en nutrición, y el profesor Albeiro, en todos los procesos, cómo se pueden optimizar los procesos de ganancia muscular sin llegar a tener que hacer cosas que vayan en contra de nuestro organismo. Ajá. Bien, en el fisiculturismo hubo un tiempo en que no se veía bien la competición de las mujeres, y de hecho, mucha gente, porque como claro, ya la mujer se ve muy armónica, lo que estamos hablando del fin, es la mujer bonita, esbelta, la cinturita, y todo lo que, aunque creo que la mujer de fisiculturismo también tiene buena cintura. Sí. Y, pero obviamente desarrollan músculos, eso ha habido siempre como una tendencia que la gente, uy, qué fea, eso se ha ido perdiendo ya, y hay mucha mujer ya también que trabaja en el tema del fisiculturismo. Totalmente, pero, digamos que las categorías que más se ven son donde las mujeres se ven muy tipo modelo, como muy muñequitas. ¿De alguna categoría que se llama Tangaí o no, señor? No, bikini. Bikini. Bikini y wellness son las categorías que más competidores llevan a las tarimas. Era lo que te explicaba ahorita. La bikini es la que es delgadita toda, como bien hechecita, como si la hubieran hecho con plastilina. Si ya dices cuántas vamos a ver. Bueno, no sé cuántas, cuántas vayan a llegar, pero esperamos que muchas, para que muchos y muchas se motiven y los hombres, pues obviamente se deleiten viendo esos cuerpazos, porque son unos cuerpazos. Hay mucha gente que las critica, pero solamente cuando alguien está metido en el cuento del gimnasio y el culturismo, se da cuenta todo el sacrificio que tienen esas personas allá arriba. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Edwin. Esperamos que le vaya muy bien, que la gente de Tuluá acompañe a este evento, que es bien interesante, Mr. Tuluá, que se cumplirá el 14 de julio en el Centro Comercial La Herradura. Desde las 8 de la mañana hasta las... Desde las 8 tendremos rombaterapia hasta las 10. De las 10 a la 1 es el seminario y de 8 a 12 será todo el tema de pesaje, medición. ¿Será una pasarela que harán sus procesos o solamente una tarima en la que ellos...? No, en una tarima, entonces se paran todos así al frente a los jueces y los jueces le van pidiendo que hagan ciertas poses y que vayan girando para mirarles todos los perfiles. Muy bien, pues muchas gracias por habernos ilustrado un poco este tema. Luego hablaremos de todo el tema de entrenamiento, pero para las personas normales, para el que quiere realmente verse bien, tema nutrición, porque eso está acompañado claramente de ejercicio y nutrición. Podemos hacer después un programa cuando me invites y nos enfocamos más en el tema de tips, de cómo comer, sobre las dietas, cómo se pueden manejar y el tema de entrenamiento. Muy bien, ya sabe Inteligente que estará pendiente de un próximo programa. Ebe, muchas gracias por acompañarnos. Diego Fernando, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es verdad que una experiencia chévere, maravillosa. Muy bien. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar aquí en la sintonía de nuestro programa. Apulso con Diego Fernando con una feliz noche. CNC Teluro Producciones presentó ¡Suscríbete al canal! De Nuro Producciones La posibilidad de vernos de cerca